Bueno, Patricia, para primicia ya, gracias por hablar con nosotros. Bueno, contame cómo te sentiste. Se ve que tenías ganas de decir algunas cosas sobre la familia de Rocío Oliva, sobre el drama que está viviendo tu hija. Bueno, contame cuáles son tus sensaciones después de estar en intrusos. No, la verdad que estoy tranquila. Siento que por primera vez pude ser escuchada, porque es difícil que se involucren cuando no sos del medio, no tenés a alguien conocido, no se involucra nadie con tus problemas. Y nada, estoy tranquila, no tengo miedo de nada. Tengo un poco de temor por mi hija, porque por el lugar donde está, viste, yo no sé qué le puede pasar, pero yo sé quiénes son los responsables si le pasa algo. Y ojalá que, bueno, que esto sirva para bien. Acá la idea no es que yo de un sucio a Rocío ni nada. La idea es contar la verdad, ¿entendés? Decir, bueno, vos metiste presa a mi hija, está bien, pero vos sos esta persona. Vos no sos lo que vendés. ¿Entendés? Eso me da tranquilidad. Y me trataron, bueno, re bien todos. La verdad que me sentí, estaba muy nerviosa, me había bajado la presión hace rato, pero bueno, tanto Jorge como todos me trataron re bien. Fernanda, que es un amor. Así que, nada, estoy tranquila. Bueno, y también hablabas de unas fotos que vos tenías para mostrar de la familia de Rocío Oliva, con vos. ¿Tenés ganas de mostrarlas, me imagino, no? Sí, sí, yo ya la tienen, ya se las di acá a los chicos para que mañana las puedan mostrar. Fotos que yo tenía, bueno, como soy familiar de Rocío, obviamente, tengo fotos con Rocío, con el hermanito, con mi hermana. Tengo fotos porque, bueno, soy de la familia. No tengo fotos comprometedoras de Rocío, porque imaginate que yo soy grande y Rocío no andaba conmigo haciendo sus cosas. Quizás si yo tuviese la edad de Giselle, mi hija, 21 años, sí, tuviese fotos comprometedoras. Pero yo con Rocío no caminaba haciendo con las cosas que ella hacía. Yo puedo contar lo que escuchaba, lo que sé, lo que viví estando en la casa de la madre, que es mi hermana. Después fotos que tengo como para, igual no se puede negar el vínculo. Hay una partida de nacimiento donde dice que somos Mónica y yo la hija de la misma madre. O sea, es imposible negar el vínculo. Por más que hoy no te sientas la tía de Rocío, como contaste en intruso. Nunca fui la tía de Rocío yo. Porque yo siempre fui pobre, fui una persona humilde. Y la gente humilde como nosotros, ellos no nos registran. Mi hermana para salir de la pobreza se metió con el padre de Rocío. ¿Para qué? Para tener coche, para tener un buen pasar, una casa, para tener una casa en la costa. Ella renegó de la pobreza. ¿Entendés? Nosotros nos criamos en la pobreza como pudimos. Mi mamá nos crió como pudo nosotros. Somos muchos hermanos. ¿Entendés? Y yo nunca fui reconocida como tía. Este último tiempo, de un año para atrás, te hablo del 2012 para atrás, tuvo un poco más de relación con Rocío. No le podemos ir a la casa y pagarle un asado, ni comprarle el vino más caro, ni regalarle una cadena de oro para su cumpleaños como le gusta a ella. Entonces, nosotros no nos registran como familia. ¿Te gustaría que hable Giselle en una nota desde la cárcel? Porque, bueno, contaste que estaba presa hace nueve meses por una denuncia de Rocío que tu hija había secuestrado a Gastón, que es el hermano de Rocío, y es la pareja de tu hijo. ¿Te gustaría que hable, no, ella? Sí, me gustaría que dé la cara, o sea, que le vean la cara a mi hija, que sepan la gente que no tiene ni idea de lo que es estar en un penal. Porque una cosa es estar en un penal cuando sos una persona que entraste y saliste en muchas comisarías o en muchos penales, y otra cosa es, por primera vez en tu vida, entrar directamente a un penal sin siquiera tener antecedentes de una comisaría, ni siquiera por averiguación de antecedentes, por racia, por nada, nunca estuvo detenida en ninguna parte, en ningún lado. ¿Y ni vos ni ella tienen miedo? Yo no tengo miedo por mí. Yo viví muchas cosas duras en mi vida y soy una persona fuerte, voy a salir adelante. Y si yo puedo llevar en mi hombro, ver una hija que está presa, ir a verla, entrar al penal, estar con ella, tener que despedirme y saber que se la llevan esposada. Mi hija estuvo en coma, casi se murió cuando entró al penal. El 25 de noviembre del año pasado estuvo en coma en el hospital de Seiza por una situación que tuvo adentro del penal, hacía una semana estaba presa. Yo pude soportar todo eso, puedo soportar como sufre mi nieta cuando ve a su mamá y yo la tengo que engañar sacándola engañada para que no se dé cuenta que la mamá se queda y ella se va, ¿entendés? Si yo puedo soportar eso, puedo soportar cualquier cosa. No tengo miedo. Bueno, y eso me imagino que es importante para tus fuerzas. Entonces, bueno, muchas gracias por hablar con Primicias y bueno, espero que todo esto se vaya aclarando, se vaya solucionando y puedan dar su versión de lo que pasó. Ojalá que sirva para bien y ojalá que sirva para que la justicia tome cartas en el asunto y se dé cuenta que no es así, que lo están acusando a mi hija de algo que no es cierto. Ojalá, ojalá que sirva para bien. Bueno, muchas gracias.